Lo que más me gusta de esta escuela es precisamente eso. Hacer un corto creo que es lo más importante si quieres hacer cine. No concibo aprender a hacer cine sin hacer cine. Lo que se están preparando los alumnos es que van a salir perfectamente profesionales, que pueden participar en un proyecto de cualquier empresa sin ningún tipo de problema. Evidentemente si eres bueno en un área o en otra de la industria del 3D, el trabajo en equipo es algo que rara vez nos enseñan. Es fundamental. A unos les gusta más modelar, a otros iluminar, a otros animar, pero cuando se meten en una producción, sobre todo por la limitación del tamaño del equipo, si fuera un estudio gigante, mil personas trabajando, pues unos se dedican a una cosa solo a eso y otros a otra. Aquí tienen que hacer de todo, les guste más o les guste menos. El trabajo del animador, por así decirlo, la parte que yo superviso, empieza desde prácticamente el briefing del director. Yo en las clases les doy diseño moderado de personajes y en el taller me encargo de la dirección de arte, todo lo que es la preproducción, con CER, story, script. Se intenta crear esa complicidad entre el alumno y los profesores para que haya confianza de cuando algo al alumno no le parece bien o no lo capta bien, tenga la libertad de poder consultar una y otra vez las que necesite. Los hago pasear por todo el pasillo, la gente los va mirando, pero bueno, es una escuela en la que a nadie le sorprende ver a la gente caminar o hacer cosas un poco raras. Hacemos una labor doble, donde hacemos de supervisor tal cual un estudio profesional y además intentamos enseñar como profesores. Y luego cuando entramos al taller, los chicos dejan de dar esas clases históricas más genéricas para ya dedicarse a hacer un corto, que es el objetivo del taller, de producir un cortometraje hecho por ellos, de cabo a rabo. El cortometraje final es esencial. No podrían, es imposible que salgan tan preparados los alumnos como participando en una producción real. A la hora de buscar trabajo y tal, me parece muy interesante porque es una forma de demostrar que esa persona llega hasta el final en las cosas. Porque un cortometraje cuando te lo planteas en un principio dices todo lo que me queda aquí de recorrido, sobre todo si ya sabes de qué va la cosa. Entonces me parece súper interesante y creo que totalmente necesario que pasen por un cortometraje. Un currículum en una empresa, aparte de los conocimientos técnicos que siempre se pueden aprender, un algo que tiene mucho peso y eso es tu capacidad para adaptarte al equipo y a las circunstancias de cada estudio o cada producción. Está en nuestra mano el poder lidiar con esas situaciones y enseñarles también a ellos en ese entorno de trabajo cuando el día de mañana estén en un estudio de producción real sepan lidiar con esas situaciones también. Ese proceso de aprendizaje en ellos, como entran en talleres siendo unos y acaban saliendo otros. Gracias. Gracias. Gracias.